¡Los emancipará a todos de sus vidas! Guau, hermano. Aún trabajo en tener mis frases ingeniosas, pero esa sí fue muy mala. Así es, como ganas por una cabeza. Sí, mira, no estuvo tan bueno. Me falló el chiste. Ni quien te contradiga. ¡Ahora muere! ¡Ah! Gracias. Cuando quieras. Hay que quitarle los guantes. No son guantes. Le faltan los dedos. Usa más bien a... como brazaletes. ¡Ah! ¿Usas brazaletes sísmicos? ¡Ah! 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 Deberías estar de mi lado. Podemos darribar la estructura del poder y crear un nuevo orden. Es decir, mira el traje que te pusieron. ¡Acciones a complacer los roles de género! Oye, yo fui quien diseñó mi traje. ¿Y no que tenías un doctorado en sismología? Licenciatura en Sociología. Estudios de la mujer y aprendida alza aplicada. ¡Pero basta de encarla! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eve! ¡Impánsamo! Ya, ya, detengo. Se está resbalando. No voy a venir. Debí dedicarle más tiempo al Diez Pag... ¡Cuidado! El anciano quedó frito. Así que tú también crees que ninguna de mis frases es buena, ¿eh? ¡Me tengo que ir! ¡Hablemos después, Siv! ¡Gracias! ¡Bye! De nada.